¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos, por fin vamos a ver cómo completar todo el minijuego de Super Mario que hemos creado en mi isla. La verdad es que es un recorrido bastante cortito, pero bueno, tiene algún que otro minijuego y algún que otro enigma que vais a tener que descifrar. Para todos aquellos que me preguntáis cuándo va a estar disponible y actualizado el código de sueño, pues que sepáis que en teoría, mientras estéis viendo este vídeo, ya estará actualizado el código y ya vais a poder venir a visitar toda mi isla y sobre todo realizar y completar todo el minijuego de Super Mario. Así que chicos, echa toda esta pequeña aclaración, vamos ahora sí a ver cómo completar todo el recorrido del minijuego Super Mario. La verdad que tenía muchísimas ganas ya de terminar el minijuego, de actualizar también nuestro código de sueño y vamos a ver en qué consiste todo el juego y cuáles son los objetos que vamos a tener que desbloquear y los objetos los estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Vamos a necesitar una llave, una pala, una corona, un banderín de final de nivel y una moneda de la pantalla de bonus. Esta zona de aquí sería justo la zona de entrega de premios, la cual si hemos completado correctamente todo el minijuego vamos a conseguir este increíble trofeo de oro. La verdad es que bastante guay para ser la zona de la entrada, es lo mejor que se me ocurrió para poder rellenar toda esta zona y justo en la entrada del minijuego tendríamos un cronómetro el cual podéis usar y os reto a completar todo el minijuego en menos de 3 minutos. Así que chicos, muy atentos e id memorizando ya todo el recorrido, aunque bueno, tampoco es un recorrido que sea muy difícil. Justo aquí al lado tendríamos la celda de nuestra princesa Peach, celda a la cual vamos a tener que venir. Como veis tendríamos un objeto, todo lo que veáis envuelto serían objetos que vamos a necesitar para completar todo el minijuego. Y justo en estos tenderetes tendríamos los disfraces de Super Mario por si no los llevabais equipados y os queréis customizar, pues que sepáis que aquí vais a poder hacerlo sin problema. Tendríamos dos partes del disfraz en este tenderete y justo en el otro lado vamos a tener las otras dos partes que nos faltarían para poder completar el disfraz, ¿de acuerdo? Podéis venir a hacer esto antes de empezar a cronometrar, ¿de acuerdo? Venís aquí, os colocáis el disfraz y ya luego tranquilamente activáis el cronómetro y empezáis el minijuego. Una vez realizada y completada toda la parte inferior vamos a subir al siguiente nivel que serían los jardines del castillo de Bowser, algún que otro minijuego y alguna que otra trampa en esta zona pero también vamos a tener que conseguir uno de los objetos necesarios para poder completar todo este nivel. Como veis aquí a mi derecha tendríamos otro regalito de color dorado, eso nos indica que es uno de los elementos necesarios para poder completar el nivel. No todos son objetos, tenemos también alguna que otra herramienta para poder conseguir. Ojo Tiffany que se ha colocado en medio, muchas gracias Tiffany, justo se levanta para que yo pueda pasar. Y vamos a continuar con todo el recorrido, con estos pequeños saltos típicos de Super Mario. Como veis, una panzada de horas de realizar todo esto. Siento mucho el retraso pero la verdad es que ha sido bastante largo el tema de conseguir todos los objetos, de ir decorando toda la zona, la verdad es que ha estado bien. Por aquí tendríamos otra sección de minisaltos, bastante facilitos, ahí está, haríamos el primero. En cada uno de los saltos podríamos conseguir monedas y justo en este bloque de ladrillos encima de la lava tendríamos otro de los elementos, no voy a decir qué es qué en cada uno de los regalos, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que vamos a necesitar cinco objetos, luego al final voy a mostrar cuáles son esos objetos y el orden en el cual vamos a tener que colocarlo en los barriles. Y finalmente llegaríamos al preciado castillo de Bowser, el cual no vamos a poder acceder y vamos a tener que usar las tuberías para poder completar este minijuego. Estas tuberías constan de cuatro pantallas, vamos a tener que llegar a cuatro de las zonas marcadas en el mapa y en cada una de las zonas vamos a poder conseguir uno de los objetos. Así que vamos a ver cada una de las zonas, simplemente nos acercamos a la tubería y entramos por ella. Tendríamos la primera partida o la primera pantalla que sería la de bonus, la cual también vamos a poder conseguir uno de los objetos indispensables para terminar el minijuego. Como veis, no es muy difícil, pero el tema de las tuberías es bastante random. Es decir, que me gustaría saber quién de vosotros es el que lo va a completar con menos tiempo. Eso sí que sería un verdadero reto. Así que nada, ya hemos visto la primera que sería esa pantalla de bonus. Vamos a ver a dónde nos lleva la tubería como segunda opción. Y sería la playa del norte. Al parecer no tenemos nada, pero ¿qué ocurre si movemos la cámara, chicos? Que aquí tendríamos una grieta. ¿Quién sabe si vamos a necesitar una herramienta para poder conseguir esta pieza para completar el minijuego? Ahí lo dejo. Así que muy atentos cuando vengáis a la playa del norte. No os penséis que simplemente es una posición random y no tenemos nada. Así que muy atentos también en conseguir todos los objetos para ir desbloqueando otros. Así que guay, chicos. Vamos allá. Vamos a ver la siguiente posición. Vamos a ver si tenemos suerte y nos la marca bien y no nos manda random. Y estaríamos, como no, en la celda de la princesa Peach. La cual seguramente a estas alturas ya habéis conseguido la llave de la celda. La cual nos va a permitir poder liberar a nuestra princesa Peach. Pero no os olvidéis de recoger este regalo encima del bloque antes de iros de esta zona. Ya que vais a necesitar también esta pieza para completar el mini pull. Simplemente, chicos, ya habríamos liberado a la princesa. Hemos conseguido la gran mayoría de objetos. Y ahora sí iríamos a nuestra tubería y podríamos finalizar el nivel con este banderín. El cual también vamos a tener un regalo que nos va a marcar ese final de recorrido. Y que ya hemos conseguido todas las piezas. Simplemente vendríamos a la bandera. Cambiaríamos la bandera. En teoría debería estar la de Bowser. Y la cambiaríamos por la de Mario, chicos. La verdad que bastante guay. Bastante fácil el recorrido. Pero bueno, todo el tema de las tuberías lo puede hacer bastante divertido. Si lo que queréis es cronometraros. Y ver quién es el que lo completa en el menor tiempo posible. Yo creo que puede estar bastante bien. Ya estaría. Con esto, en teoría, ojo, batería baja. Un segundito. Madre mía. No sé ni dónde tengo el cable. Voy a ver si me deja terminar de grabar el vídeo. Y conecto el mando. La verdad es que estoy encantado y enamorado de este mando. Es una pasada la cantidad de horas que dura y de días la batería del mando. Es una gozada. Lo dicho. Tendríamos ya los cinco objetos. Y lo único que nos quedaría sería ir hasta la zona inicial. Y colocar cada uno de los objetos en cada uno de los barriles. Es decir, en el primero vamos a colocar la llave. En el segundo vamos a colocar la herramienta que sería la pala. En el tercero la corona de pitch. En el cuarto el banderín de final de nivel. Y por último esa moneda que nos marcaría esa pantalla de bonus que también hemos completado con éxito, chicos. Bastante fácil, ¿no? Lo que sería el recorrido. Tampoco es que sea muy complicado. Lo único que tendríamos así un poquito random serían las tuberías que pueden frenarte un poquito a la hora de intentar completar todo el minijuego. Lo dicho, en menos de tres minutos. ¿Cuáles son los objetos que vamos a poder conseguir en todo este recorrido? Pues como veis sería la varita de seta que la he simulado como si fuera esa llave para poder liberar a nuestra princesa Peach. Lo siguiente sería la herramienta, una de las herramientas indispensables para poder conseguir algún que otro objeto que tenemos enterrado y que ya hemos visto. El siguiente objeto sería esa corona de pitch que nos va a marcar que hemos logrado rescatar con éxito a la princesa. El siguiente objeto sería el banderín. Ese banderín que nos va a marcar el final de todo el recorrido conforme hemos completado con éxito todo el minijuego. Y por último tendríamos esa moneda, la cual también nos va a indicar que hemos completado y hemos llegado a esa pantalla extra de bonus. Objetos bastante facilitos. Lo único que tenía duda era un poquito la llave. No tenemos ningún objeto que se parezca a una llave. Así que bueno, he decidido usar esa varita seta que queda bastante guay con toda la temática Super Mario. Lo siguiente y más importante y seguro que ya hay más de un comentario y es mi código de sueño para poder visitar la isla cuando vosotros queráis. El código de sueño lo tenéis ahora mismo en pantalla y aparte lo vais a tener en la descripción del vídeo para que podáis usarlo cuando vosotros queráis. Y como he dicho, en teoría y si todo va según lo previsto, cuando estéis viendo este vídeo la isla ya estará actualizada y vais a poder venir. ¿Por qué digo en teoría? Porque me gustaría buscar una noche de tormenta. Estaría bastante guay para completar todo este minijuego en el castillo de Bowser. O una noche así que haya rayos y demás podría estar bastante guay. Pero bueno, no sé si va a ser factible, no sé si voy a encontrar esa noche con estas características. Así que me va a tocar buscar un poquito y luego ya vamos a actualizar el sueño sin ningún problema. Pero lo dicho, durante el día de hoy seguramente ya estará al 100% la isla actualizada. Y hasta aquí chicos, el vídeo de hoy ya por fin después de varios días y semanas realizando el minijuego de Super Mario lo doy por finalizado. También ya tenéis el código actualizado para venir a completarlo cuando vosotros queráis. Os reto, por ejemplo, a que todos los que vengáis a completar el minijuego me mandéis una captura. Si puede ser con el tiempo y demás por Twitter, por ejemplo. Así os puedo retuitear, os puedo dar el corazón, lo podemos comentar y demás. Y podemos hacer una pequeña competición de ver quién es el que lo hace con menor tiempo. Y ya que estáis los más rápidos siempre poniendo primer comentario, segundo comentario, os reto a que me pongáis por Twitter. Que sois los primeros en completar todo el nivel Super Mario, que la verdad podría estar bastante guay. Y poquito más chicos, por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. Adiós. Adiós.